Es una hermosa campiña Mirando el cielo a su lado Un guajiro enamorado Sus penas de amores se puso a cantar Ay, ven, amorosa guajira Que ya nada me inspira Ni el canto del ave que surca el azul Ay, ven A alegrar mi bohío Que hasta el lecho del río Se ha vuelto sombrío Porque faltas tú Ven Que mi blanca casita Ha quedado solita Y al verla tan triste Me causa dolor Ay, ven Que la tarde se muere Y mi alma no quiere Preciosa guajira Vivir sin tu amor T錘 Ven, que mi blanca casita ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira vivir sin tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video